Y lo primero que les quiero preguntar es por Luis Manuel, que lo que aquí tenemos es que fue detenido por la mañana mientras estaba organizando algo para los niños y todo lo demás, cuéntenme. Desea Ocho, Luis Manuel López Alcántara, no está depositado en su vivienda, yo estoy en la calle. Y la detención fue porque estaba organizando una fiesta para niños. Dice el régimen que eso es una provocación de la CIA, de la CIA, ya tú sabes, la CIA dando dinero para que Luis Manuel no te la carta, regale caramelo y chicle. Porque el régimen piensa que Luis Manuel regalando chicle o regalando caramelo va a tumbar el régimen, no, el régimen lo va a tumbar nosotros y el pueblo, el régimen no va a tumbar un caramelo y un chicle.